¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War! Estamos aquí en las profundidades del mundo de Hades Y no sé qué tenemos que hacer aquí exactamente, la verdad. Tenemos que volver a la vida, ¿vale? Kratos supuestamente no está muerto. No, supuestamente. No está muerto. Ok, vamos a ver. ¿Me ha puesto aquí uno de terno y aquí uno de vida? Ya me podría haber dado cuenta yo dos segundos antes. Eh, bueno. No sé qué vamos a hacer aquí exactamente, ¿vale? Tenemos que ascender en este mundo. Tenemos que volver a la vida. Oye, me está apasionando, ¿eh? Como lo ha llegado saltando. Yo creo que no había llegado de sobra para saltar aquí, ¿eh? A ver, eh... Por aquí, por ejemplo. Bueno, eso. Que tenemos que volver a la vida. No sé cuál es exactamente la forma de volver a la vida, pero tenemos que volver a la vida. ¡Un telas en el gorro! Oye, hace tiempo bastante que no encontramos ojos de... Bueno, ahí. Eh... Derecha. Aquí no paran de caer almas, ¿eh? Voy para adelante. Cuidado, cuidado. Es que hay veces que no me fío de si voy a llegar. Y claro, cuando voy a hacer el segundo salto ya normalmente es tarde. Y... Hostia, jodas. Uf. La visión espacial, ¿eh? La visión espacial fallándome. No me digas que me vas a sacar otra vez. Sí, me vas a sacar otra vez al principio, ¿verdad? Eh, le he dado la pinta. Uf. ¡Pereza! ¡Uf! Otra vez voy a tener que coger la pluma. Bueno... Más me vale no caerme más, ¿eh? Más me vale no caerme más, que esto no es complicado, tío. Ahí va, 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 va. Sube la magia. Lo bueno es que me rellena entera la barra de magia, ¿eh? Esa... Es que esa me viene bastante lejos. Vamos por ahí. Por ahí. Ahora, a ver. Voy a coger el cofre este. La clave de ahora es coger el cofre y no me lo puedo. Es que creo que yo el salto que he intentado antes no era. ¿Esto es un enemigo ahí arriba? ¡No! ¡Pero, pero, pero eres tonto, tío! ¡Se podía agarrar de sobra! No me lo puedo creer. Voy a respirar, ¿vale? Inspiro. Respiro. Vamos a relajarlo, ¿vale? Me pone un poquito nervioso el juego, a veces. Otra vez a coger la pluma, por tercera vez. Venga, a coger la pluma. Es que además tiene que ser esta, justo a la pluma de subirme el indicador de magia. Justo es esa pluma, ¿sabes? Que tiene que hacer aquí toda la animación de subir la barra. Eh, requerida, ¿eh? Inspiro. Inspiro. Y avanzamos. Vale, cojo los orbes estos. Y ahora, por el otro lado no voy a ir, por la derecha no voy a ir, porque no sé cómo sería el posible. Vale, volvemos aquí. Volvemos aquí. ¿Llego? Sí. No he estado seguro. ¿Hola? Vale, estos enemigos son muy facilitos, ¿eh? No tiene, no tiene mucha guanta. No sé si es por aquí, pero ese enemigo es probable. ¿Hay más caminos? Sí, pero hay más caminos. Por lo tanto, me voy a poner a mirar aquí siete caminos, la verdad. No estoy, a estas alturas ya del juego no tengo paciencia para mirar siete caminos. ¿Y aquí qué? Aquí continúa el camino. Vale, me he dejado un camino alterno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, yo supongo que aquí en algún punto me habrá hecho checkpoints. Vale, voy más rápido si voy saldando. Vale, cuidado, que aquí hay... En el de la izquierda, sinceramente, no he visto si hay algo. Si hay algo, ahí se va a quedar. Si hay algo, ahí se va a quedar. Con un poco giro en la cámara. Vale, y ahora tenemos este, pero tenemos otro aquí a la izquierda. Voy a pensar que este es el principal, ¿vale? No, he chocado con el hueso, con el colmillo ese que había ahí. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Ah, mira, me deja aquí. Ah, me deja aquí con este recién muerto. Vale, 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 estoy al lado. No sé para dónde es. Por aquí. Vale. Hay un cofre aquí. Ah, no se ha llegado, eh. Y antes habría llegado de tenerlo chocado con el colmillo. ¡Hostias! ¿Qué haces? Vale, voy a poner el rayo de Zeus por si veo así alguno de lejos. ¡Hostias! Tú la comí. No, no, eso me la he comido. ¡Eh! Tú, 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 tú. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Vale. Vale, lo veremos. No sé si es por aquí. No, aquí no. ¡Hostias! Oye, vale. Aquí son todos los enemigos igual, pero se les ven ya. Son todos igual. Creo que ya conocía. Están las ampías, están los arqueros y están los... Los soldados. ¡Foto! ¡Empaca! ¡Hostias! Que no llevaba el rayo de Zeus. ¡Ehm! ¿Que no habéis querido todo todavía? ¡Empaca! ¡Empaca! ¡Equí, aquí, aquí! ¡Empaca! Por favor, no quiero quedarme. ¡Empaca! ¡Ah! ¡Que aquí no hay nada! ¡No! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Pensad en esto, ¿vale? ¿Tienes el cuchillo este delante? Si avanzas de frente, chocas con la cara lateral del cuchillo. No chocas con la parte afilada, ¿vale? No te haces daño. ¡No me lo puedo creer otra vez aquí! ¿Me habéis entendido lo que os he dicho, no? Chocas con la cara lateral. La cara lateral no corta ni me hace nada, ni debería hacerte daño. Ni debería hacer nada raro. ¿No? ¿No tiene un cabrillo esto? Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Venga, a mí no me molestan de nada más. A mí no me molestan de más. Los voy a tener que matar porque si no voy a intentar pasar por el tronco y me van a tirar. Quería simplemente coger los cofres, pero claro. Es que me van a molestar. Venga, 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 venga. Vale, estamos, estamos. Estamos. Estamos, tío. Ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? No sé si estamos o no. Oye, ¿tengo 8.000 puntos esto o qué? Mira, no voy a gastarlo hasta que llegue a un punto de control porque me estoy viendo venir que me voy a matar. Ah, que aquí tampoco hay nada. ¿No te haces eso, ves? Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy perdidísimo. ¿A dónde he llegado? Vale, hacedme un checkpoint aquí, ¿no? Por favor, decidme que me vais a hacer un checkpoint aquí. Hacedme un punto de control aquí, por favor. También aquí en esta zona. Aunque tenga que volver a combatir contra las artías estas. Espero que no. Hacedme un boom de control aquí porque he cogido un montón de orbes, un montón de historias. He atravesado no sé cuántos troncos. Oye, oye. Las artías ilimitadas, tú. ¿Ya estamos? Parece que ya estamos. Ahí hay hueso, ¿eh? ¿Qué hueso? Vale, 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 vale. Esto es el fin. ¡Uf! ¡Uf! Dame vida. Sí, sí, dame vida. Dame vida. Y vamos a mejorar. ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Esto de Hades, 10.000. Tengo 9.100. Mira, no me voy a mejorar nada más. Vamos a esperar para mejorar eso. Porque el ejército de Hades me parece que es una habilidad bastante potente. Ok. Muy guardado. Perfecto. Vamos por delante. Ah, tenemos arqueros disparando de lejos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aguantad un poquito más que los normales, ¿eh? Lo normal es esto que me los fumo un golpe. ¿Eso me veis tú? Ah, un minotauro también de fuego. Aquí estamos todos ya con el fuego. Por lo que veo. Venga, hasta luego el minotauro. Este fallo también. ¿Otro más? Hola. ¿Qué pasa? Ya está. Ah, es que aquí hay otro. Pero, pero sube. Uy. Uy. Uy, que me caigo yo solo, ¿verdad? Ey, ey. Con las explosiones y las cositas, ¿eh? Vale, ¿puedo ir por aquí o por otro lado? Por aquí mismo. Ah, vale, vale, pero son de los que están cayendo. Son de los que están cayendo aquí, sin más. Eh. Paso, paso por lo que hay allí, ¿eh? Ah, y está cerrado. Lo tengo que robar los. Bueno, no voy a poder pasar entonces. Hola. ¿Por qué no me voy a dejar? No me voy a dejar activar la ira. Yo sé. ¿Por qué estoy muerto? ¿Eso qué? ¿Porque estoy en el mundo de Ares o qué? Y aquí no llega el poder de resto de dioses. Bueno, pregunta seria. O sea lo que sea, a esto no estoy enrojado. ¿Recordáis cuando los minutos a otros eran un problema? Yo creo que no estamos jugando fácil y no es normal. También es verdad que me he durado bastante poco con la espalda de mi sanguiego. Vale, ya no me dejó a nadie, ¿no? Ah, que ahora he salido más en el trago. Vale. Bueno, ya hemos acabado con todos. Y viene otra ronda más. Vemos otra ronda, arqueros. Tú, mueres. Y tú, eres el uno. ¡Otro Minotauro! ¡Venga, pues, otro Minotauro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y estamos que nos regalamos. Venga, no me regalamos. O sea, no me duro nada. Ni me ataques. Ni me repen ataques ni nada. ¿Estamos? Estamos, vale. Dos Minotauros más. ¡Vamos, arqueros! Arqueros con bombas explosivas, ¿eh? Completas explosivas. Un poquito más molestos estos. Vale, ya tenemos los arqueros. ¡Ah, por los Minotauro! Venga, venga, venga. Que sí, que sí, que sí, que sí. Y me he tenido impactos. Venga, va, 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 va. ¡Uf! Que ha sido el blanco en 70 impactos, ¿eh? Hostias. Y yo pensaba que nos íbamos a plantar ya en el final del juego. Digo, bueno, ya nos plantaremos en el final. No, tenemos la caja de Pandora. Vamos a matar a Ares. No, no. ¡Dios, tú, 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 tú! ¡Uh! Vale, espérate, ¿eh? Que esto tiene su complejidad. No me ha dado eso ni de coña, tú. ¡Qué falso! Con, 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 con... Vamos a ver, ¿con qué estás tocando, Kratos? Me has tocado tampoco. Vamos a ver, si es que esto no es difícil. Si es que no, no sé con qué estabas tocando. Hostias. Ahí sí, ahí sí. ¡Hostia! Esa era muy fina, ¿eh? Esa era muy fina. ¡Oh! Ahí me ha tocado los huevos, ¿eh? Ahí no ha pasado con nada. ¡Uff! Voy a reventar algo, de verdad. Al mínimo roce y ya te tira. Vale. Ahora gira para el otro lado. Vale. Vale. Rápido, 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 rápido. Llegas, 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 llegas. ¡No! ¡No! Por favor. Están muy pegadas esas como paso por ahí. A ver cuando pase este. Lo metemos por aquí. No. No, 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 no. Cuando se te ponen dos muy pegadas es muy molesto, ¿eh? La primera parte es muy fácil. ¡Uff! Al límite, al límite, al límite. Paso. Paso al siguiente, paso al siguiente. Paso. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me pincho! ¡No! ¡No, tío! ¡Tío! De verdad. Pero es que no puede ser que tengas que hacer esto entero todo el rato. ¡Hostia! He querido probar la del salto y lo he dicho. A ver, igual con el salto... No, no, no. Igual con el salto nada. Voy a llorar, ¿eh? Este juego me va a hacer llorar, tío. A ver, espera. Ahora. Sí, 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 sí. Sí. Espera. ¡No! Tío, es que doy por hecho que ya puedes pasar. Es que es lo que he dicho antes. Vamos a ver. Esto es como el cuchillo de antes. El cuchillo te tirará. Se te da de forma lateral. No, si tú subes la mano y chocas. Si tú subes la mano y chocas, pues quita la mano y vuelves a subir. ¿Sabes? No te vas a... No te caes. No te puedes caer por eso. Pero bueno, es un juego de para... Que si salió para Paydash, tampoco lo vamos a pedir aquí. Tampoco le podemos pedir... Más. Suficientemente complejo es el juego ya. Yo estoy flipando un poco con alguna cosa. Para ser, repito, un juego de la Playdash. Va, va, va. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Uf! ¡Uf! De verdad. Tienes un don, dice. Tienes un don. No, no sé qué es eso. Yo lo que sé es que me vas a quitar años de vida. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. No sé de qué ha sido ese trofeo, la verdad. No sé si ha sido por superar esto. Por acumular muchos orbes. Porque justo ha sido cuando he cogido un trofeo también. No sé. Lo que sí sé es que tengo para subir un ejército de aves. Voy a subirlo porque entiendo que esto es un checkpoint. El haber superado a la torre esta. Y si esto no es un checkpoint, pues me cagaré un poco. Así todo digo. Esto tiene pinta de que ya el nivel 3 es el máximo. Yo costaría que sí. Nueva habilidad. Las almas más poderosas. Y efectivamente ejército de aves a nivel máximo. Vale, ¿qué puedo mejorar? Puedo mejorar la mirada de Medusa, la ira de Poseidón y las espadas de cabo. Yo creo que lo siguiente que voy a mejorar es la ira de Poseidón. Yo creo que tengo ya con 1.600, que no estoy tan lejos. Hola. Vale, me habéis volado muy poco. Dame vida, anda. Dame vida que he perdido bastante. Vale, ya estoy viendo aquí arriba los arqueros. Vamos a dar buenas tardes. No, no puede ser. No puede ser. No, no, no. Y no. No. Vamos a intentar ir rápido. Vamos a ver, vamos a ver. Te vas a enganchar. ¡Kratos! Me voy a enganchar ahora con cualquier tontería, tío. Vale, voy a concentrarme. Voy a concentrarme en no rozar nada de esto, ¿vale? Vale, yo creo que ahí... Ahí, o lo hacías en timing perfecto, o no puede pasar, o puede ser que ni siquiera pases a algo en el timing perfecto. Vale, aquí hay que bajar. Y hay que colarse en este... ¿Hay que colarse en ese hueco? No puede ser que haya que colarse en ese hueco. Tengo que estar llevando un mild timing. Es imposible que yo me tenga que colar en ese hueco. Es completamente imposible que yo me tenga que colar en ese hueco. Eh, y me estoy yendo... Me estoy yendo mucho a la izquierda. Empiezo a pensar que no hay ningún chipmunk aquí, eh. Vale, aquí tengo que bajar. Vale, pues tenía que esperar a que girase... Estaba entrando con mild timing todo el rato. Increíble, tú. Increíble la suerte, ¿sabes? Estaba entrando todo el rato con mild timing. ¡No, no, 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 no! Ahí cabía, ahí cabía. No me toqué los huevos, ahí cabía. ¿Qué haces? Vale. Tengo que esperar a que pase este de tres, esta de dos... Y ahora es el hueco para entrar. Vale. Entramos. Este lo paso por mí. ¡Oh! Venga ya, una mierda. ¡Qué una mierda! Vale. Me va a llegar bueno para entrar ahora. Aquí entramos. Y esta mierda. A ver... No, 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 no. No. Puede pararme porque me da a mí que no va a haber aquí ningún checkpoint. Y que como muera... Voy a tener que acertar los datos de dos. Ahí puedo pasar. Llevo. Bueno, llevo. Yo no porque tengo que esperar hasta ahora. Y este vamos a esperarlo porque... Este es facilísimo de pasar y me estoy chocando aquí con tonterías. Vale. Esto puedo pasarlo, vale. Eso puedo pasarlo, pero la siguiente no. Ahora esto sí. Ahora esto sí. Ahora esto parece que sí. Vale. Estamos bien. Estamos bien. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado. ¡No! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado lo que estaba entrando por abajo? ¿O qué mierda ha sido eso, tío? Vale. ¡Párate! ¡Párate! ¡No hay prisa! Vale. ¿Y aquí ahora qué? Aquí parece que me puedo volar. Sí, 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 sí. No ha acabado la torre esa todavía. Vale, vale, vale. Mira, me ha entrado todo de cara, todo de cara, todo de cara. Tiene el límite. Sí, 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 sí. ¡Dios mío de mi vida! ¡Uf! ¡Vámonos, anda! ¡Vámonos! Sí, guarda. Déjame respirar. Oye, voy a tener... Va a pasar un año hasta que juegue yo el God of War 2, ¿sabes? Va a pasar un año hasta que juegue yo el siguiente. Madre mía. ¡Uf! Espérate que no me caiga ahora también siete veces aquí con las plataformas. Ahí no parece que haya nada. Pues sí va a ser. Pues sí va a ser ahí. Lo bueno es que a la vuelta más o menos puedo calcular con la sombra. Vale. Me estás indicando que tengo que saltar aquí, ¿no? Sí. Un poco apurado lo veía yo. Uno muerto. ¿Qué estás enseñando aquí? Ah, que necesito de... Vale, que estás enseñando que necesito matarlos para que se me abra el camino, ¿no? Ok, correcto. Entiendo. Mira, había acabado de subir otro. Vale. ¿Cuántos son? Vamos a ver, ¿cuántos son? Muchos no me han quedado, eh. Pues yo creo que estos dos, ¿no? O muchos otros más. Sí, puede ser que uno. Ah, pero no. Vale, estos sí que son los soldados y ya están cerca. No me he salgado ni tiempo a respirar. No me he salgado. ¿Yo puedo saltar ahí? ¿Cómo llevo a llorar a esos cofres? A ver, ¿por qué no quiero caerme? Vale, llego desde el medio. Tiene sentido. Y he cogido la vida. Estoy prácticamente a top, la verdad. Paso de coger el cofre de vida. Vale. Igual que creo que tengo ya para subir alguna habilidad. Pero... No voy a hacerlo. Hasta terminar esto. Porque aquí no voy a sobrar ningún chenpon hasta que lo cruce. E incluso cruzándolo. Cuidado con esto. Oh, mierda. No le doy, no le doy. Lo de la furia esta de Zeus está muy bien, pero... Claro, si no tienes algún lugar de impararle a esta gente, pues tampoco te sirve de mucho. No es tan útil la furia de Zeus, eh. Yo pensaba que sí, que va a estar bien, ¿no? La distancia y tal, pero... Entre que no quita mucho y que hay veces que no tienes ángulo para darle... No hay nada más detrás de esto, eh. ¿Esto qué es? ¡Vamos! Vale, pues ya que nos vamos. Aprovechamos para subir la ira de Poseidon, ¿vale? Vamos a subir el nivel 3, no sé si es el máximo. Probablemente sí, ¿no? Porque casi todo está al máximo al 3 menos las espadas, en el caos. Es el primer arma que tienes. Y que tampoco creo que vaya a subir mucho más el 4, ¿verdad? Vale, haré daño mayor, más poder. Ok, ira de Poseidon al máximo. Vale, me queda por subir la mirada de Medusa, 7500 orbes. Y las espadas del caos, que supongo que al 4 zonas al máximo. Bueno, las espadas del caos no las estoy utilizando, las dejaré para el final. Subiré ante la mirada de Medusa, que tampoco lo estoy utilizando nada. Pero a ver, es que la mirada de Medusa es que es un ataque muy lento. Es un ataque muy lento, la verdad. Bueno, arriba. Pues ya hemos completado esto de Hades, ¿eh? No ha sido muy largo, lo agradezco. Agradezco que no haya sido muy largo. Vale, te ha tardado un paseíto por aquí. Y vuelves a... El templo del oraco. Ah, Kratos. Ni un momento antes. Hace solo un momento que acabé de cavar. ¿Quién eres? Vaya, esa es una pregunta interesante. Pero ahora debes darte prisa. Atenas te necesita. ¿Pero cómo sabías que yo...? Atenea no es la única diosa que te vigila, Espartano. Completa tu misión, Kratos. Y los dioses perdonarán tus pecados. ¡Oh! ¡Qué interesante esto, eh! El tío este que estaba aquí cavando, estaba cavando para que yo volviese. Esto es una rayada tremenda. Pero... Esto es una rayada tremenda. A ver, voy a enviar esto. Voy a enviar esto. Nos ponemos con la vida de Poseidón. Voy a guardar la partida. ¿Qué hago? Seguimos un poquito, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ya creo que estamos en el... Ahora sí que este es el punto final, ¿no? Estamos volviendo a Atenas. Tenemos ya la caja de Pandora. Ares ha intentado matarme. No lo he conseguido. Estamos sin duda... Vamos, sin ninguna duda en el punto final. Vale, pues... Sigo. Sigo. Vamos. Vamos, 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 Kratos. Para el enfrentamiento final. Me gusta que lo de ADS haya sido corto, ¿eh? Porque ya lo del templo de Pandora se había alargado demasiado. Vale, aquí sí puedo activar otra vez la ira de los bosses, ¿eh? O sea, que poco me he durado. Literal, tres golpes. Entre la ira de los dioses y la espada de Artemisario, el tres. Me ha durado literalmente tres golpes. Venga, sin cabeza, decapitado. Ok, podemos seguir por ahí. Tengo también una pregunta. ¿Por qué Ares quiere destruir? ¿Por qué quiere destruir a Atenas? Me gustaría saber, ¿eh? ¿Qué lleva Ares a destruir a Atenas? ¡No, no, 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 no! ¡Qué asco de enemigo, tío! ¡Qué asco de enemigo! ¡Qué asco de enemigo, tío! No te duro nada. Pero como de... Es que además, es que me han petrificado entre las dos. Y que te petrifique, te mata. Igual, yo la había dado antes para intentar hacer eso, oye. Para hacer la ira de los bosses y no. No me ha hecho mucho caso. Hola, hola, hola. Relajando los arcos. Relajando los arcos. ¡No te curáis ya todos! ¡No te curáis ya todos! ¡Por favor, he besado! Me he puesto a lanzar a lo bestia porque sabía que estaba esto aquí. Vale, pues me llamo. Vale, en cuanto... Tengamos un momento de pausa. Lo dejamos, ¿vale? Para seguir con el siguiente. ¡Hala, señor Minotaur! Muere todo eso. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tú? ¿Esto qué es? ¡No, por favor! Es un momento este para dejarlo. No sé, no sé. Vamos a dejarlo aquí. Tranquilamente, ¿no? De hecho, ni pausa ni nada. Aquí, tranquilamente. Lo vamos a dejarlo. Chicos, God of War. Está llegando a su fin. Vamos a enfrentarnos a Ares. Y probablemente. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.